En Hidalgo se dio a conocer la muerte de Manuel Galloso, originario de San Pedro Tachichilco y participante de La Voz México durante su edición 2020. De acuerdo con los primeros informes, el cantante conducía su vehículo cuando fue víctima de varios impactos de bala ayer por la noche. Las investigaciones apenas están continuando, apenas están iniciando, perdón, y no hay más datos todavía sobre esta muerte. ¡Gracias!